Acabamos de encontrar el coche de su marido. Necesitamos que venga a identificarlo. Es él. Mi marido solo tenía este móvil. Este no es suyo. ¿Para qué me grabas? Tengo algo muy importante que decirte. Y es que estoy profundamente enamorado de mi mujer. Y de ti. Sí, me gustaría tener un hijo contigo. Es amor, es el amor de mi vida. Creo que he debido entrar en esa zona. ¿Qué zona? La zona en la que pierdes el control.